Laura Gamón, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta, hoy tenemos un experimento muy chulo, ¿eh, Fran? Un experimento muy chulo, pero tú eres primatóloga ¿Y qué tienen que ver los primates con la velocidad? Que es el tema del que estamos hablando hoy, a ver si te has despistado No, es verdad que los primates no se caracterizan por ser animales especialmente rápidos pero yo he tenido la suerte de ver y hacer una foto, que aquí te la enseño del mono más rápido del mundo, que llega a unos 55 km por hora, que no está nada mal No está nada mal, también te digo, mira qué piernas más largas tiene, así cualquiera Bueno, de hecho se llama monopatas Ah, todo encaja, todo encaja, pero no vamos a hacer experimentos con primates que ya sabemos que esto no se tiene que hacer, pero sí de velocidad Exacto, pues aquí tengo un tren, un tren que va a ir muy rápido porque le vamos a quitar el rozamiento con la superficie y esto lo vamos a hacer porque vamos a conseguir que levite Vale, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Qué es esto que estás echando? Estoy echando nitrógeno líquido porque lo que tenemos que hacer es enfriar muchísimo, muchísimo este tren ¿Por qué? Ahora te lo voy a explicar, mira Lo que necesitamos es un imán, que en este caso el imán es las vías del tren y un material que sea superconductor de tipo 2 Así se llaman Pero bueno, tú quédate con un material que tiene una cualidad especial Vale, perfecto Tiene la cualidad de que cuando lo enfrías mucho sometido a un campo magnético ahora lo vas a ver bien cuando te lo explique todo se queda como enganchado en la posición en la que se ha enfriado se queda como enganchado al campo magnético de manera que como ves que tiene a cierta altura porque tiene esta plataforma Sí, 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 está un poco distante de las vías Sí, yo la quito y queda en la misma posición No me lo puedo creer pero no está tocando el suelo No lo está tocando Ahí va Mira, dale un empujoncito tú Sí, a ver, a ver, a ver, a ver que vuelva es que tiene hasta velocidad y todo Es que ahora solo se parará al final por el rozamiento del aire si no, no se pararía nunca ¿Estaría dando vueltas todo el rato? Bueno, hasta que también llegaría un momento en que se calentaría el superconductor y ya tendríamos que volver a enfriarlo pero sí Una cosa te digo has dicho, tenemos que enfriarlo está bastante, bastante frío que estoy tocando con el dedo Sí, a menos 200 grados Nada más y nada menos Sí, el típico enfriamiento, ¿no? Pero ahora, para que se entienda todo esto mejor voy a hacerte una demostración ya verás qué guay Todo el mundo está familiarizado con los imanes ¿verdad? Que generan un campo magnético pero el campo magnético no se ve Ah, que no, es invisible No, claro, tu campo magnético no lo puedes ver No lo puedes ver a no ser que hagas este truco Tenemos aquí limán duras de hierro Sí Pues las voy a ir echando, ya verás Uy, se enganchan Laura, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Se ven las líneas del campo ¿Esto es el campo magnético? ¿Estas formas que estamos viendo aquí? Los dos puntos negros son los dos polos el positivo y el negativo y lo que hay entre medio pues son las líneas de campo que van del polo positivo al negativo y del negativo al positivo Y queda muy chulo y aquí se ve Entonces, si aquí, por ejemplo enfrías un superconductor se va a quedar ya enganchado en esta posición Si lo enfrías aquí, más cerca se quedará aquí enganchado Mira, para que lo entiendas ya del todo 100% Perfecto, lo estás explicando muy bien la verdad, porque para que lo esté entendiendo yo que no sería mi campo esto del nitrógeno líquido no es lo mío No te menosprecies, por favor No, 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 pero lo estás explicando bien Mira, vamos a hacer aquí la prueba para que lo veas En este caso, lo que hay debajo es el superconductor y lo que hay encima es el imán Los vamos a enfriar totalmente utilizando el nitrógeno líquido en tres situaciones diferentes En esta, el imán va a estar totalmente pegado al superconductor En esta, no vamos a poner un imán y en esta, el imán está un poco por encima porque hemos puesto una plaquita de plástico ¿Vale? Vale Entonces, vamos a enfriarlo Con más nitrógeno líquido Tú has traído nitrógeno líquido aquí para dar y vender, ¿eh? No es mío, ¿eh? Todo esto nos lo ha dejado el imán Así que muchas gracias Muchas gracias al imán Ya me preocupaba Yo todo esto no lo tengo en casa A mí me dices que tú guardas nitrógeno líquido en casa y me lo creo Conociéndote Tenemos que esperar a que deje de hervir Cuando deje de hervir será que ya está totalmente frío porque el nitrógeno líquido hierve a menos 200 grados bajo cero El agua hierve a 100 grados Vale, eso te iba a decir porque estoy hirviendo pero ya tan solo este ambiente lo estás enfriando una barbaridad Sí, mira, ya está casi Ya casi está dejando de hervir Voy a echarle un pelín más por si acaso Ya se me está quedando aunque lleve guantes la mano congelada Echa humo, Laura, de su mano Míralo Esto, bueno, ya ni falta que diga que prohibido hacerlo en casa Que todo esto es muy peligroso A mí porque ya me han enseñado y me han instruido Perfecto Pero si no, nada de hacerlo en casa, por favor ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Vale, pues vamos a probarlo Aquí, el imán que hemos puesto pegado cuando yo lo ponga ahí se queda pegado Vale En el que no hemos puesto nada lo repelé totalmente no me deja ponerlo Curioso Vale Ese era en el que hemos enfriado sin imán encima Sin imán, ¿no? Y lo voy a dejar ahí que es donde se ha enfriado No, no, que es donde quiere estar Exacto Ya lo dice claro Entonces, ahora vamos a ver el que hemos enfriado a cierta altura Pues se va a quedar enganchado Y levitando Y levitando, exacto a esa altura Fíjate qué chulo ¿Ves? Está realmente enganchado No es que simplemente se repela porque entonces lo podría coger pero es que está ahí que no se quiere ir Qué bueno Eso es lo que le pasaba al tren que nos has enseñado también que lo habíamos enfriado a cierta altura Oye Efectivamente Laura, curiosísimo Curiosísimo que sepas manipular también el nitrógeno líquido con tanta naturalidad He acabado con las manos un poco frías Un poco frías Pues ahora nos vamos a calentar un poquito las manos Sí, por favor Muchísimas gracias por los experimentos de hoy Pues encantada, Fran Me alegro que te haya gustado Me ha encantado Nos vemos la semana que viene Aquí estaremos Ha mantenido el listón al final A vosotros también os esperamos la semana que viene aquí en Agujero de Gusano Tranquil, ¿eh? Habana